qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán r de suscríbete dale me gusta comparte ayúdanos a seguir creciendo señores cali 8 lamentable lo que sucede con los artistas urbanos de república dominicana decimos lamentable porque hablamos anteriormente del mayor clásico lo que sucedió con el mayor clásico tenemos imágenes de el asalto al mayor clásico y a todo su equipo de trabajo ahora resulta que cali 8 fue agredido su vehículo cali 8 un joven exponente nació en el año 1999 súper pegado cali 8 señores de la nueva cali 8 bravo fogón súper pegado súper calentoso ahí está cali 8 señores busquen su música busquen su música unos dembow durísimos unos colores durísimos nosotros en este vídeo vamos a presentar las imágenes del vehículo de cali 8 para el que no está viendo desde otro país suscríbete dale me gusta comparte cali 8 es un artista de música urbana entonces tengo por aquí lo de cali 8 vamos al instagram de cali 8 señores ahí vamos al instagram de cali 8 que cuenta con 300 mil seguidores vamos a mostrar un poquito más más cerca para que usted vea ahí cali 8 con 300 mil seguidores para contrataciones 8 29 7 18 81 84 cali 8 retornamos y aquí vemos parte del vehículo señores miren cómo nada más y nada más y nada más y nada menos personas se le puede llamar así sí claro personas envidiosas yo tengo lo que dijo cali 8 aquí en este en en este post y es muy lamentable muy lamentable no compartimos esta acción y dice y dice dice cali 8 yo puedo ponerlo más grande miren las imágenes del vehículo señores en qué estado quedó el vehículo de cali 8 lamentable muchacho que viene que viene de bajarse duro un hombre que la está rompiendo miren lo miren el mensaje vengo de un sistema donde es ilegal salir adelante este es el amor que recibo de las personas de mi barrio donde yo lo que he hecho es poner este hoyo en el mapa pero por esto no echaré mi carrera a la basura me duele porque este carro tuvo un accidente hace unos meses y me lo entregaron ayer mismo solo hice sacarlo afuera para esto cuando alguien que fue muy bacán y humilde pasa a ser arrogante escuchen bien lo que dice vean bien lo que dice cali 8 cuando alguien ahí está vas a ser arrogante no ande en gente no los juzguen que por cosas como esta todo el que corona se mueve no todos estamos capacitados para ver el éxito de los demás es tan corto tiempo y nada y nada todo por la música si reacciono como debo no poder cantar está hablando de que está furioso cualquiera brother cualquiera capitán tengo una familia y un equipo que depende de mi trabajo para sustentarse no puedo jugar con la comida de ellos solo por eso todo quedará así en manos de Dios pero solo sigo lo que pero solo digo lo que está tranquilo se deja tranquilo el mayor clásico que sufrió una situación dice a veces no todo el mundo aguanta la superación del otro y la envidia se apodera leo RD dice productor el mayor un artista leo RD dice cosas así mejor dejas a la Dios a veces tu entorno no aguanta la superación y por eso tienen que moverte del bloque lamentablemente eso y tú poniéndolo en alto lo que lo que tiene que cuidar cuídate así dice así dice señores muy lamentable ahí está en la foto del vehículo Cali 8 ese es Cali 8 señores ahí están viendo un gran exponente de la nueva señores de verdad muchacho que ha caído en gracia con su buena música nuevos colores buenos colores ahí está Cali 8 que voy a ir repito su vehículo su vehículo un carro que había tenido un accidente hace varios meses se lo habían entregado ayer mismo y le hacen eso a Cali 8 no sé quién se lo hizo tal vez él sabe quién se lo hizo es de su entorno pero está mal está mal porque Yali no quiere pelucas porque le reforzaron la seguridad por cosas como estas porque él dice que los artistas tienen que moverse o la gente cuando corona por cosas como estas dice Cali 8 ahí está Cali 8 señores que vuelvo y repito así quedó el vehículo de Cali 8 se onda así quedó el vehículo de Cali 8 ahí está en muy mal estado y chulo que está y la gente la envidia como dice Cali 8 la superación hay gente en ese entorno que no superan que no soportan eso y hace eso te dije que pasó con el mayor fue asaltado con su equipo de trabajo le devolvieron unos platos unos lácteos dice que faltan unos celulares han sucedido muchísimas cosas con artistas que a veces uno ni se entera pero por eso que los artistas tienen su seguridad también los artistas tienen que cuidarse y va con la fama con la fama que cada día van obteniendo con la fama que cada día consiguen deben de cuidarse deben de saber por dónde andan y la gente por favor no hacerle maldad esos muchachos que se van superando a nosotros jóvenes que queremos superarnos cada día que buscamos la comida el sustento de nuestras familias de nuestros proyectos brindándole alegría a la gente música que le guste o no le guste su música pues no le hagan daño por favor suscríbete dale me gusta comparte y caliocho eso es material lo material se consigue más para adelante la vida cuídate que Dios te proteja caliocho un muchacho de la nueva que la ha montado que está poniendo el género con continuamente éxito colaboraciones posicionándose y de la nueva es uno de los buenos caliocho saludos a la gente del promo 809 y a muchísimos que siguen el género urbano de república dominicana a nuestro canal de youtube suscríbete dale me gusta comparte el capitán en rd y eso fue lo de cali 8 6 1 2 2 2 3 3